Antes de comenzar hoy, quiero darle la bienvenida a los nuevos miembros. Hola, hoy dibujaremos a Saori de los Caballeros del Zodiaco. Fue pedido por... Karina Nightcore. ¡Suscríbete al canal! Karina Nightcore. Karina Nightcore. Karina Nightcore. Saori Kidou, llamada también Atena o la Atena del futuro, es la reencarnación más reciente de la diosa Atena en el siglo XX. Nacida con el objetivo de dirigir a Susents para la próxima Guerra Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.